Bueno, esto es Luis 18 James, directamente desde Inwood, Nueva York, Manhattan, Nueva York, celebrando el Día de los Muertos, el Halloween y el Día de los Vivos, y principalmente el encuentro con nuestros paisanos bogotanos, colombianos, que están comenzando a formar parte del grupo Leya Mineriña, que es la biografía de Leya Campos, primera mujer árbitro de fútbol profesional en el mundo. Y mandamos desde aquí un mensaje muy especial a la comunidad dominicana que está esperando la final de la Copa Mundo, que por primera vez se ha realizado en República Dominicana. Y mañana veremos quién será la campeona o el equipo campeón. Pero claro, esperamos que regresen y se unan a esa campaña que ha hecho no solo la selección colombiana, sino las otras selecciones femeninas que están representando de una manera muy especial a nuestras mujeres en el deporte. Muchas gracias por su presentación, por el apoyo y que Colombia nos une.